¿Quién sos? ¡Bili! Mi novio, fue idea de mi novio Pero qué pelotuda que sos ¡Está de pedida! ¡Bruno, llama a la policía cuando puedas! Perdón, perdón ¡Chao, gracias! Esto es el colmo Esto es el colmo ¿Qué me estás esperando como un nene adolescente que llega tarde de bailar? Te llamé 20 veces, Raúl ¿Y para qué me llamaste 20 veces? Si yo te dije, hoy tenía ensayo y llegaba tarde Porque te necesitaba, tuve una emergencia Justo, mirá qué casualidad, el día que voy a ensayarte es una emergencia Raúl, vos tenés hijos, no podés no atenderme el teléfono en todo el día ¿Qué le pasó a Chiara? Nada, no le pasó nada a Chiara ni a nadie A mí me pasó, tuve un problema muy grave en la clínica Siempre tenés problemas graves en la clínica Y siempre te escucho Y bueno, hoy no te escuché Yo hoy te necesité Y mucho Hoy estaba ocupado Y mucho Y menos mal que perdí el celular Porque vos sos capaz de hacer cualquier cosa Con tarde de hacerme volver Bruna No sé si quedarme con una sola opinión. ¿Qué pasa? Hola. Cuando tengas un minuto necesitaría hablar con vos. No, 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 hablemos, hablemos, hablemos ahora. ¿Sí? Sí. Bueno, bueno, sí, lo voy a hacer breve, no te voy a molestar mucho. No, 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 no escuché nada hoy, ¿no estuviste tocando la guitarra? No, me olvidé de la guitarra en la de Bruno. ¿Te olvidaste de la guitarra en la de Bruno? ¿Qué, qué estás estudiando allá? No, no estoy estudiando allá. Me la olvidé. Te lo olvidaste. Me la dejé. ¿Qué quiere decir esto? Que a la salida del ensayo y del bar, de La Plata, pasaste por lo de Bruno. Sí. Te pido disculpas. Me voy a recuperar el celular, escuché todos los mensajes y, bueno, disculpame. ¿Encontraste el celular? Sí. Ah, ¿se puede saber dónde? En lo de Bruno. Ah, en lo de Bruno. O sea que antes de irte al ensayo pasaste por lo de Bruno para olvidarte el celular. A la salida del ensayo pasaste por lo de Bruno para olvidarte la guitarra y a Bruno se le pasó contarte el día tremendo, tremendo que pasamos en la clínica. Eh, te cuento lo que pasó. Yo llego a lo de Bruno, estaba todo oscuro, dejó la guitarra. Voy, abro la puerta del dormitorio. Él estaba durmiendo, entonces me fui despacito, pero cuando me voy despacito me olvidé la guitarra. Está bien, Raúl. Guardate tus explicaciones, no me importan, la verdad. Quiero ir a lo importante. Sí, bueno, hablemos de lo que importa. Sí. Sí. Bueno, mirá, yo estuve pensando mucho y creo que tendríamos que ver la forma de... Sí. Que vos te vayas de casa. ¿Qué? Sí, que te vayas. No, no, esto no, no, no puedes seguir así, esto no es un hotel. Vos no, no, podés entrar y salir. Eso es una casa de familia, Raúl. ¿Y qué decís? Tienes que asumir la responsabilidad que significa tener una familia, te tenés que ir. Bueno, si querés replantearte tu vida como lo estás haciendo, replanteala pero lejos de todo. Pero... Yo necesito empezar a tirar el hormigón hoy. No me importa, Silvana. Adelante, espera. Permiso. Ese es tu trabajo. Pero tu trabajo es que la gente cobre cuando tiene que cobrar. No me importa. Yo tengo que empezar hoy. Arreglatelas, no sé. Chao. En la facultad no enseñan esto, ¿no? No es todo plano, también hay que tratar con la gente. Siéntate. Sí, permiso. Bueno, si bien yo no voy a hacer tu reporte directo en el día a día de las obras, como es un cargo de ingeniero, quería yo personalmente decirte que, bueno, fuiste el elegido. Muchas gracias. Bienvenido a Sartor Ingeniería. Gracias, ingeniero. Bruno. Bueno, gracias, Bruno. Mi mamá me tuvo a mí con uno de estos farmacéuticos que venden a ustedes. Yo quería los datos del tipo de estrés que se hizo ahora. Bueno, Eva, se te ve muy bien a pesar de los problemas con Raúl, ¿eh? Y bueno, charla va, charla viene, terminó dándome un beso cuando se fue y tal vez ahí... Me quedo de venir acá hoy. Sí, tienes razón, sos un abo. Raúl, secuestraron a Bruno. Tienen a la nena también, a tu novia. Nos piden 100.000 dólares, ¿cómo hacemos? Vamos a buscar la policía. ¡No, la policía no! En Musimundo, las mejores ofertas te están esperando. Con la tarjeta de crédito de tu banco, aprovecha un 10% de descuento y cuotas sin interés en todos los sistemas de audio. Encontra toda la tecnología y el entretenimiento. Vení a Musimundo. Vení a Musimundo. ¿Por qué? No, la policía no te organise muy bien. No, la policía no te terribly Cory. No, la policía no te gustó. Vamos a buscar el cuarto, vamos a buscar la policía. Vamos a buscar la policía. Vamos a buscar la policía. Gracias por ver el video